No te imagines que yo me pasaré La vida entera solo pensando en ti Y esperándote No te imagines que yo soportaré Que si no vengas cuando quieras pasión A entregarte a mí Y me voy por ti Y ya no vuelvo a esperar a que vengas Cuando te dé la gana Nunca sabes que me importa perderte Ya no vuelvo a pensar más en ti Mi tonta sigo amándote Siempre amándote y esperándote Prefiero renunciar a ti Y ponerle fin a esta situación Mi tonta sigo amándote Siempre amándote y esperándote Prefiero renunciarte y ponerle fin a esta situación Si tú me buscas solo conseguirás Que yo te olvide y ya no me encontrarás Recordándote y esperándote Solo hallarás recuerdos de algo que ya Se terminó Se terminó y no encontrarás nadie más Esperándote 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 Ya no vuelvo a esperar a que vengas Cuando te dé la gana Nunca sabes que me importa perderte Ya no vuelvo a pensar más en ti Mi tonta sigo amándote Siempre amándote Y esperándote Prefiero renunciarte y ponerle fin a esta situación Mi tonta sigo amándote Siempre amándote y esperándote Prefiero renunciarte y ponerle fin a esta situación Y por el camino amándote, siempre amándote y esperándote